... ... ...os cinco años que nos reunimos, pues otra vez nos hemos juntado aquí para planificar... ...pues el espectáculo Taurino, aunque este año es menor, pero para nosotros el trabajo es el mismo... ...porque los carteristas hacen el mismo trabajo y realmente los conflictos pueden ser los mismos... ...así que el dispositivo potentear los mismos medios que otros años... En este caso, por mi parte, caballería, que cubre la parte externa y luego el interior, que apoyan las unidades adscritas. Y nada, desear que el espectáculo sea eso, un gran espectáculo para los que les gusta el toro y que no haya ningún tipo de disidente. El año pasado fue bastante bueno en cuanto a minoración de infracciones penales, tanto aquí como en el recinto ferial, y eso es lo que aspiramos todos. Año tras año, pues sea mejor. Efectivamente, eso es lo previsto, que haya más afluencia de público que, por ejemplo, año pasado. Y por lo tanto, para nosotros, las conflicidades eran mayores, porque cuanto más personas haya, pues mayor facilidad hay para sustraer las carteras. Así que advertir a todo el mundo que disfruten de los toros, pero que tengan cuidado. Sí, Policía Local, Unidad Adscrita, que hace una función importantísima, tanto en la Plaza de Toros como luego en el recinto ferial, Protección Civil como siempre, que tiene un grupo voluntario que conforma Protección Civil. Y nosotros tenemos el apoyo también externo, la Comisaría Provincial nos apoya, pues incluso tendremos apoyo por las noches de Unidad Adscrita y también de la propia Comisaría Provincial de Jaén, Caballería. Es decir, que podemos hablar de que durante las ferias por las noches, entre unos y otros, pues igual somos más de 30 funcionarios, los que estaremos permanentemente dentro del recinto de feria, pues para llevar a cabo una labor preventiva. Presencia policial, para que aquel que intente cometer una infracción penal ante la presencia policial, pues desista de su actitud. Y si se produce algo, pues podamos reaccionar a tiempo y minimizar el problema. Obviamente habrá gente de paisano también para... El año pasado se levantaron pues casi 50 actas de incautación de drogas, ¿eh? Entonces, que se sepa que se actúa en el sentido de evitar el consumo, porque expresamente la ley así lo prohíbe, el espacio público del consumo de estupefacientes. Entonces, eso nosotros lo evitamos pues con esa labor preventiva de inscriancia y si se detecta, pues se levanta un acta. Y con la nueva ley, pues la inflación es bastante considerable, estamos hablando de 600 euros. Así que, aquel que quiera consumir algo, pues en zonas privadas o donde... Pues nosotros normalmente el dispositivo taurino que tenemos, alrededor de unos 10 agentes, que van a estar pues para tanto las horas previas del espectáculo, pues para evitar que haya aglomeración de vehículos y demás de los que vayan a asistir al espectáculo. Y posteriormente también para facilitar la salida, no solo ya en cuanto al tráfico rodado, sino también, bueno, pues el perímetro de la plaza sea previsto ya y así ya está incluso señalizado. Evitar de que haya ningún tipo de circulación de vehículos para así que el tránsito y ante cualquier incluso situación de emergencia que pudiera darse en la plaza la evacuación fuera lo más rápida posible.